Las horas más lindas, las paso contigo Y con los mirlos Las horas más lindas, las paso contigo, sí No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste, a ser como un niño No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Con mucho amor, para Sonia Rivero Quisiera esta noche, tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Tú me acostumbraste, a ser como un niño No quiero ni pensar, si un día me faltas tú No quiero ni pensar, amor Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme una estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la luna, te la bajaré Pídeme la luna, te la bajaré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Y no te confundas De mí, con mucho sin Caracol Volverte a querer, volverte a amar Serías tan loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre peor Cajeaste a mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando a aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Caracol Nada que ver más, nada que ver Caracol Volverte a querer, volverte a amar Serías tan loco si me pongo a recordar Lo que me hiciste aquel ayer ¿Quién te va a querer? Tú fuiste la reina, yo siempre peor Cajeaste a mi corazón Y ahora pretendes tú volver Olvidando a aquel ayer Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Nada que ver Na, 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 nada que ver Nada que ver más, nada que ver Escucha mi lamento Voy a cantar La realidad La realidad Que yo viví Cuando era niño Huérfano fui En mi niñez Sin conocer Ningún cariño Sin conocer Ningún cariño Hubió mi padre y triste me dejó Mi dulce madre enferma quedó Pedí limosna que alivie su mal Pero la suerte fue muy fatal Mi madre murió Solo quedé Y siempre luché Para vivir Mi madre murió Solo quedé Y siempre luché Para vivir Pero yo siempre Errante viví Hasta que un día Mi suerte cambió Y mi camino de luz Se llenó Porque a mi vida Una fe llegó Hoy puedo cantar Que soy feliz Doy gracias a Dios Por este amor Hoy puedo cantar Que soy feliz Doy gracias a Dios Por este amor Por este amor ¡Gracias! 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 Pude llegar a enloquecer Quiero que me digas Quiero que me digas Quiero que me digas Cosas bonitas Quiero que me digas Con todo al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas, quiero que me digas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Es tu boquita perfumada Tu bello cuerpo de mujer Y al sentirte tan amada No te he llegado a lo que sé Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas cosas bonitas junto al oído Porque tú me tienes cosas bonitas que siempre he querido Quiero que me digas cosas bonitas Quiero que me digas junto al oído Enamorado estoy Con cariño de Grupo Angora Para toda esta gente linda Sí, 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 sí ¡Eh! ¡Eh! Ha llegado ya el momento De decir muy bien las cosas Esto que me está pasando No es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando O será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte Si contigo lo mismo está pasando Ven, que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará Y al tiempo lo dirá No estabas engañada Ven, que te quiero mirar Y tus labios besar Tú eres mi enamorada Sé que un poco dudará Y al tiempo lo dirá No estabas engañada Sí, 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 tú ya Sé que te quiero mirar No piensas engañada Música Ha llegado ya el momento de decir muy bien las cosas Eso que me está pasando no es normal ni cualquier cosa Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando o será que aún sigo soñando Quiero verte para así preguntarte si contigo lo mismo está pasando Será que me estoy enamorando El amor está pasando Este loco, loco corazón El que agrado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Este loco, loco corazón El que agrado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuarto te echa tu risa a los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, vuelan de flor en flor Aunque yo no quiera, sigo pensando en ti Es una condena tu amor Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te alejas de mi lado Cuando te echa tu risa a los cuatro vientos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Ven a mi lado, be La, 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 la ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho que todo acabó, se terminó ya, se terminó ya nuestro amor ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho que todo acabó, se terminó ya nuestro amor Dime quién fue ese ladrón, se robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón, no tiene razón, no tiene perdón Trampa, tú me hiciste trampa, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa Trampa Tú me hiciste trampa, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Con un libro Con un libro ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué me hiciste trampa, mi amor? ¿Por qué jugaste con fuego y dolor? Debiste haber dicho que todo acabó, se terminó ya nuestro amor Dime quién fue ese ladrón, se robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón, no tiene razón, no tiene perdón Trampa 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 Tú me hiciste trampa, mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa Trampa Tú me hiciste trampa, mi amor Trampa Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Con las palmas arriba Con las palmas arriba Y con las palmas arriba Con las palmas arriba Y con las palmas arriba Días y días sin verte Noyes y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti Vení, por mucho swing, caracol Música 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 Tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Música Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Música Música Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Yo quiero ver tus manos arriba Yo quiero ver Yo quiero ver tus manos arriba Yo quiero ver Días y días sin verte Y noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme De ti Música Música Marazones con amor Música Música Me tomaré para olvidar Porque sé que tú jamás volverás Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Música Cerveza, ron y vino para olvidar Recuerdos imborrables para llorar Música Música Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste con tus mentiras Con tus mentiras Música Y este es un homenaje Música 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 Recuerdo aquella noche Música 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 Dime para qué seguir fingiendo este amor que ya murió Si con la lluvia, con el barro se ablandó Troncando así nuestro camino a la felicidad Infidelidad Quizás mañana con el barro secará Más aunque seco, siempre marro en mi ciudad Y viviremos con mi pobre corazón ¡Vivise! ¡Siempre! Música Con máscara de amor, cubres tu corazón Tratando de ocultar tu cobarde traición ¿Cuál es la razón para vivir así? Si existe una manera cruel entre los dos No callas por temor, más habla tu expresión El fuego de la lluvia es la escena y salió Tiene nombre todo lo que hay entre los dos Si realmente es infidelidad Dime para qué seguir fingiendo este amor que ya murió Si con la lluvia, con el barro se ablandó Troncando así nuestro camino a la felicidad Infidelidad Quizás mañana con el barro secará Más aunque seco, siempre marro en mi serás Y viviremos con mi pobre corazón Música Y aunque digan que no Me vien con mucho ser Caracol Música 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 Crece en los sueños y todo lo que es bello hacha ilusión Piensas por las noches que cuando amanezcas serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tienes la sonrisa de un ángel Ya no es el jovenero por las noches para que amanezcas más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando desmates ya serás mujer Y tú que dices Ineto Nosotros sí somos los reyes de la caridad Baila quinceañera Crece en los sueños y todo lo que es bello hacha ilusión Piensas por las noches que cuando amanezcas serás mujer Quinceañera, ay quinceañera Tienes la sonrisa de un ángel Ya no es el jovenero por las noches para que amanezcas más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando desmates ya serás mujer Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Ya no es el jovenero por las noches para que amanezcas más bonita Ay quinceañera, sueño más hermoso de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando desmates ya serás mujer Samara, Julito, Eva, 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 Eva Música Música Que dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Mientras yo, yo la sigo esperando Y se marchó, de la noche a la mañana Ay que dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Que pasó, que pasó Que pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Música Música ¿Qué hago, qué hago, qué hago yo? ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Se fue y se fue Y nunca más volvió Música ¡Anda! Música Que dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando Música ¿Qué pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Ay que dolor fue el saber que estás lejos Mientras yo, yo la sigo esperando ¿Qué pasó, el otro me la robó Y se marchó, de la noche a la mañana Música Ay, 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 ay Música ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Música ¿Qué hago, qué hago yo? Si con otro se marchó Por dinero, por amor Solo sé que me dejó Música Por unos ojitos negros Negritos como mi suerte Por unos ojitos negros Negritos como mi suerte Me están quitando la vida Me van a causar la muerte Me están quitando la vida Me van a causar la muerte Siete días de candela De noche no quiere beber Quiere decirme serrana que hace falta pa' quererte Quiere decirme serrana que hace falta pa' quererte El día en que tú me mires con cariño y sin desprecio El día en que tú me mires con cariño y sin desprecio Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero Siete días de candela, de noche no quieren beber Quiere decirme serrana que hace falta pa' quererte Quiere decirme serrana que hace falta pa' quererte Para el norte, centro y sur ¡Pone torito! Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Siete días de candela, de noche no quieren beber Quiere decirme serrana que hace falta pa' quererte Quiere decirme serrana que hace falta pa' quererte Y ya nos vamos ¡Ey, ey! ¡Ey, ey, caro! Aquí te dejo un regalito Ay, al donde los tambores Esa negra se amaña Y el Bernardo de la caña Va brindando sus amores Es una negra soledad Ya que goza mi cumbia Esa negra bailadora llega a la magia Con su pollera colorada Por eso digo Vení mi negra que voy a luchar Con su pollera colorada Como sanduguea, como se mueve soledad Con su pollera colorada Vaya y pa' acá viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sanduguea, como se mueve soledad Con su pollera colorada ¡Ey, ey, caro! Cuando le canto a Soledad Es porque estoy muy contento Porque con su movimiento Inspiraciones ya me dan Tiene sabor a canela También sabor a pimienta Porque está muy contento Y llegar a amar Y con su pollera colorada Por eso le digo Vení mi negra que un bianca Con su pollera colorada Toma me gusta como se mueve soledad Con su pollera colorada Vaya y pa' acá viene gozando soledad Con su pollera colorada Como sanduguea, como se mueve soledad Con su pollera colorada Y ahora sí A bailar y bailar Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada Con su pollera colorada La cumbia ya va a empezar Las congas están sonando, la cumbia ya va a empezar Las congas están sonando, quiero bailar con mi negra El rico sabor a cumbia, quiero bailar con mi negra El rico sabor a cumbia, bailando duri pegau El son de esta rica cumbia ¡Cumbia! Al ritmo de ese tambor, el cuiro sigue sonando Al ritmo de ese tambor, el cuiro sigue sonando Mi negra sigue bailando, la cumbia ya está sonando Mi negra sigue bailando, la cumbia ya está sonando Al ritmo de ese tambor, mi negra sigue bailando ¡Eso es todo! La cumbia la traigo yo, las congas estoy tocando La cumbia la traigo yo, las congas estoy tocando Ya todos están bailando, el cuiro ya está sonando Ya todos están bailando, el cuiro ya está sonando La cumbia la traigo yo, el ritmo ya estoy gozando Ay, 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 ay La cumbia la traigo yo, las congas estoy tocando Para todas las colegialas, con amor Caracol Hoy te he visto con tus libros caminando Tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes, te das cuenta que al mirarme Yo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala no seas tan colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tu sonríes, te das cuenta que al mirarme Yo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala bendíme que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta, colegiala, me dime que sí Colegiala, 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 linda, colegiala, colegiala Desde Perú, para toda América Latina, los perebes Mi cholita, tanto te busqué, hoy canto alegre porque te encontré Mi amorcito, siempre te soñé, yo te quiero para ser feliz Hechiceros, ojito de mi querer, dulces los besos de su boquita de miel ¡Así! ¡A gozar, a gozar! Un saludo muy especial para la familia Pobis de San Mateo ¡Sí, sí, sí! Mi cholita, tanto te busqué, hoy canto alegre porque te encontré Mi amorcito, siempre te soñé, yo te quiero para ser feliz Hechiceros, ojito de mi querer, dulces los besos de su boquita de miel ¡Así! ¡A gozar, a gozar! ¡A gozar, a gozar! Pasando, pasando La vez en los kilos para todos ¡Viva! 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 ¿Cómo? ¡Viva! ¡Viva! ¿Hacemos otra vez? ¡Vamos Richard! ¡Viva! 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 Música Música En las animaciones Y en la voz Año de su cano Sigue, 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 sigue